Hay que tener cuidado con este término. Por un lado, rayar proviene del latín ralum, voz que designa un instrumento de cocina más conocido como rayador. Por eso, rayar significa hoy desmenuzar con el rayador, como hacemos con el queso o el pan, y rachadura es lo que resulta de dicha acción. Aunque rayar tuvo antaño cierto uso figurado como malestar o fastidiar, esa acepción no ha pervivido en la lengua actual. Por otro lado, el verbo latino radiare, despedir rayos, dio lugar a nuestro polisémico rayar, usado entre otros con los sentidos de hacer rayas en algo o estropearse una superficie lisa o pulida con rayas o incisiones, como en algún gracioso me ha rayado el coche. De esta acepción deriva el popular uso del participio rayado en referencia a los discos de vinilo cuando se estropeaban a causa de rayaduras en su superficie. La aguja del tocadiscos se quedaba atascada en ese punto del surco y lo ahí grabado se repetía una y otra vez. Ese sentido de dar vueltas a lo mismo de forma molesta e insistente está muy relacionado con el uso coloquial de rayarse como trastornarse o volverse loco, obsesionarse, perturbarse o enojarse, que se documenta tanto en América como en el habla coloquial juvenil de España. Me estoy rayando mucho con este tema, lo que nos perturba u obsesiona será por tanto una rayada o una rayadura.